Muy bien, saludos espectadores. Hoy es un gran día para tener a nuestra querida compañera de escritorio acompañándonos, ¿no? Así que vamos a iniciar Desktop Mate. Bueno, eso no puede ser bueno. Bueno, asumo entonces que en el otro video del tutorial ahora todos están gritando que ya no funciona porque aparece este error de failed to initialize melonloader, failed to get function pointer y l2cpp init, ¿verdad? Y están desesperados por ver cómo arreglar esto. Bueno, vamos a hacerlo. En este video les voy a enseñar cómo arreglar este error que realmente no es un error, sino que con la nueva actualización de Desktop Mate, el creador hizo que ya no funcione el mod. Así que, ¿cómo arreglar esto? La única solución que he visto por ahí posteada es volver a una versión anterior de Desktop Mate. Así que les voy a enseñar cómo hacer eso. Porque por lo que he visto, lo único que ha introducido el creador son nuevas versiones de avatares de Miku. Porque así es como él gana dinero. Pero bueno, lo primero que tienen que hacer es tener Steam abierto, así como yo aquí, y van a presionar Windows y la tecla R. Esto les va a abrir esta ventanita de ejecutar de Windows. Esto sirve para poder pasar comandos directamente, es como una pequeña consola o terminal de Windows. Y van a querer escribir este comando, Steam, dos puntos, backdash, backdash, open, backdash, console. Lo voy a pegar aquí en la pantalla y lo voy a pegar también en la descripción. Esto sirve para abrir la consola de Steam. Que usualmente no está visible. Es esta que ven aquí. Esta es la consola. Esto sirve para pasarle comandos a Steam para hacer cosas. Y ahora lo que quieren hacer en esta consola, va a ser escribir este comando que tengo aquí. Download depot 3301060, 3301061 y este numerote. Básicamente aquí le estamos diciendo a Steam que descargue una versión específica de Desktop Mate. Simplemente porque nos da la gana. Porque aunque no lo sepan, o si no lo sabían, Steam almacena todas las versiones de todos los juegos que hay. Por si cualquier cosa pasa y hay que hacer un revert a una versión más vieja. Así que le vamos a dar Enter. Y se va a comenzar a descargar. Ahora denle tiempo. Tiene que terminar de descargarse. Listo. Una vez que termina de descargarlo, van a ver esto que dice Depot Download Complete en esta ubicación. Entonces van a copiar esta dirección. Van a copiar esta dirección. Y ahora tenemos que navegar ahí. Así que abran un navegador. Y peguen aquí la ubicación que nos dio Steam. Den Enter. Y esto que ven aquí son los archivos de la versión antigua de Desktop Mate. Entonces vamos a copiar todo esto. Y ahora aquí mismo en Steam vamos a Desktop Mate. Y vamos a abrir ver archivos locales. Esto nos abre la ubicación donde está instalado Desktop Mate. Y aquí vamos a pegar todo. Y reemplazamos todo. Así ya cambiamos Desktop Mate a la versión anterior donde sí funcionaba el mod. Así que ahora entramos aquí y le damos iniciar otra vez. Y listo. Tenemos de vuelta a nuestra Mate personalizada igual que antes y funcional. Ahora, una parte importante a mencionar aquí es que hay mucha gente que ha comentado que presionar F4 no funciona. Bueno, lo que pasa, y se me olvidó mencionar el video anterior porque no me di cuenta de que era necesario. Es que tienen que darle clic al personaje antes de presionar F4. Así que denle clic y luego presionan F4. Y eso sí va a abrir la ventana si tienen el mod abierto. Y aquí ya pueden seleccionar el modelo que ustedes quieren usar. Como este. Así que ya saben. Ahora ya saben cómo resolver el problema con el parche. Asumo que va a pasar lo mismo cada vez que el creador actualice la versión de Desktop Mate. Pero pues con estos pasos deberían poder solucionar el problema si vuelve a pasar. Eso no debería de tener inconveniente. Y pues espero que el creador acepte simplemente esto. Y en vez de bloquear el mod. Más bien se dedique a crear mejores animaciones y vender eso. O más funcionalidades. Pero no creo que tratar de vender avatares sea la ruta que le conviene. Pero eso ya es problema suyo. Ahora eso es todo por este video. Espero que les sirva. Dejen su comentario. Y obviamente voy a conectar este video al anterior. Hasta entonces cuídense mucho y adiós. ¡Gracias!